Meditación de la autocompasión. Encuentra tu postura correcta. La espalda derecha. Toma contacto con tu cuerpo y con tu estado de ánimo. Reconoce las tensiones. Siente aceptación profunda. Dirige tu mirada hacia los dolores y tensiones sin huida. Y respira de forma más lenta de lo habitual. El aire entra y sale. Y te recreas en ello. A medida que respiras, tus tensiones se disuelven. Tu rostro se relaja. Tu mandíbula se afloja. Los músculos de tus labios se ablandan. La energía fluye libre por tus manos. Tu abdomen, flexible. Cada respiración inunda tu conciencia de paz y sosiego. Ahora, siente tu ser y la alegría y el bienestar que lo recorre. Siente lo profundo de tu pecho y descubre un punto de luz en él, una llama. Sientes como desde ese punto comienza a brotar amor. Un amor en el que te envuelves. Escucha como desde ese núcleo te dices. Te abrazo. Deseo que seas feliz. Te amo. Deseo que vivas en armonía. Que encuentres la luz que hay en ti. Sientes un inmenso amor hacia la totalidad de ti mismo. Es amor. Tu mente lo reconoce. Lo has sentido en anteriores ocasiones. Ahora tu mente va a traer al presente un recuerdo de afecto. Un episodio de tu vida en el que has sentido amor total. Tu mente profunda puede hacerlo. Y además, quiere colaborar contigo. Quiere que seas feliz. Para ello voy a contar del cinco al cero. Y cuando llegue al cero, visualizarás esa imagen. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cero. Observa. Siéntelo. Recréate en ese caudal de felicidad. Siéntelo en todas las células de tu cuerpo. Siente como sonríen tus billones de células, pequeñas vidas sonriendo. Siente la caricia del amor en tu cuerpo. Y la hondura y plenitud del sentimiento de afecto que eres. Siente que te amas por encima de tus defectos e imperfecciones. Reconoces que en ocasiones una parte de ti ha sido injusta y negativa, pero aún así mereces todo tu amor. No ignoras tus errores, pero los conviertes en experiencia y aprendizaje. Reconoces que no hay nada negativo que tenga el peso suficiente como para dejar de amarte. Siente amor incondicional hacia ti. Acéptate y perdónate de corazón. Escucha al núcleo profundo de tu pecho que te dice Te abrazo. Deseo que seas feliz. Te amo. Deseo que vivas en armonía y que te reconozcas en la luz de tu verdadero ser. Déjate envolver por el amor incondicional que eres, aceptando y reconociendo todas las incapacidades e imperfecciones de tu persona. Siente tu pecho abierto. Déjate llevar por el amor. Flota en el amor. Y fluye en el río de benevolencia universal. Siente como algo muy profundo en ti es plenamente comprendido y amado. Algo muy hondo está sanando. Y tú lo dejas hacer. Ahora observa como desde lo profundo de tu pecho brota un rayo de luz de color rosa. Y esa energía comienza a conformar una pequeña esfera que va creciendo y creciendo lentamente. Poco a poco, esa esfera de amor te va envolviendo. Ahora en tu mente aparece la imagen de una persona por la que sientes verdadero cariño. Para ello voy a contar del 5 al 0. Y cuando llegue al 0, visualizarás esa imagen. 5, 4, 3, 2, 1, y 0. Siente su presencia en el interior de la esfera. Obsérvala. Expande tu corazón hacia esa persona. La sintonizas en la energía de amor. La sientes envuelta en tu cariño y amor incondicional. Tú no te engañas y sabes lo que no te gusta de esa persona. Reconoces que también tiene defectos y comete errores. Pero aún así merece todo tu amor. Deseas profundamente que sea feliz. Y desde lo más profundo le dices. Te abrazo. Te deseo toda la felicidad del mundo. Te amo. Hazle llegar tu amor. Sientes que está sucediendo de verdad. Déjate fluir. Ama. Y permanece así, haciendo posible ese amor. Ahora, se conforma en tu mente la imagen de una persona desconocida. Para ello, voy a contar del 5 al 0. Y cuando llegue al 0, visualizarás esa imagen. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, y 0. Observa. Siéntelo. En tu mente se conforma la imagen de alguien extraño para ti. Alguien a quien quizás ves a menudo pero te resulta indiferente. Deja que tu vibración amorosa abarque también a esa persona. Sientes amor hacia ella. Deseas de corazón que sea feliz. Y sientes como desde lo más profundo le dices. Te abrazo. Te deseo toda la felicidad del mundo. Te amo. Y ahora, recuerda a alguien con quien tienes conflictos. Tu mente selecciona a esa persona. Una, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y cero. Observa. La visualizas frente a ti. Ahora siente cómo abres más tu corazón para incluir a esta persona incómoda en tu esfera amorosa junto a las demás personas. Envuélvela en tu amor incondicional. Acéptala profundamente. Y aunque no estés de acuerdo con algunas de sus manifestaciones, puedes reconocer su verdadera esencia por encima de vuestra relación. Comprendes sus particulares necesidades. Incluso a veces puedes observar en sus ojos ese niño o esa niña interior. A veces asustada. Y le envías tu amor. Le deseas que sea feliz. Que encuentre su verdadera luz. Siente como la arropas con un intenso amor y comprensión. Y le deseas también que encuentre paz consigo mismo. Reconoces que tu percepción de enemistad es superficial. Y que su esencia verdadera es pura y luminosa. Sus defectos e imperfecciones no la hacen menos merecedora de amor. Por encima de todo, tú sabes que quiere vivir satisfecha, exactamente como tú. Desea lo que lo consiga. Desde lo profundo le dices. Te abrazo. Te reconozco. Deseo que seas feliz. Deseo que reconozcas tu verdadero ser. Siente como hay amor en tu corazón. Acaricia su ser con tu mente amorosa. Y observa que lo que no has sido capaz de amar de esa persona es precisamente lo mismo que no eres capaz de aceptar en ti. Sientes lucidez y sientes que abres una parte más profunda de tu capacidad de comprender, de tu capacidad de amar. Eres capaz de ponerte en el lugar de diferentes personas y observar tus procesos mentales. Tu mente es flexible y lúcida. Y sientes un gran amor y respeto hacia ti y hacia cualquier persona que llegue a tu consciencia. Conciencia, razas, culturas, seres de otros mundos. Hacia todas, abres tu corazón y das tu amor y lucidez. Y ahora, para finalizar este ejercicio, voy a contar hasta diez. Cuando llegue al número diez, te sentirás muy apacible, con la mente despejada y llena de serenidad. Plenamente despierta a sus procesos íntimos y eso te hace muy feliz. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Toma una respiración profunda. Mueve los dedos de tus manos y los dedos de tus pies. Y poco a poco, abres tus ojos. Tres. 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 Gracias.